dos bases principales que aprendido que debemos de saber uno es que debemos de saber cómo matar la luz ambiente esa técnica la debemos de saber que realmente es simple de lograr matar la luz ambiente significa que cuando capturemos una fotografía en nuestra cámara salga totalmente oscura eso es lo que significa ok número uno matar la luz ambiente número dos saber exponer para el fondo ok sabiendo estas dos cosas sabiendo estas dos cosas tú podrás hacer cualquier tipo de fotografía lo primero que debemos que hacer es vamos a hablar sobre el tema de matar la luz ambiente porque para poder hacer cualquier técnica clave alta que es la high key la clave baja para poder hacer esas técnicas y las proyecciones mágicas o si trabajas en un estudio fotográfico también te va a ayudar a tener máximo control de la luz de tu iluminación en tu fotografía entonces vamos a hablar un poco más sobre el tema de matar la luz ambiente tú tienes que aprender tienes que saber cómo matar la luz ambiente irá para matar la luz ambiente en tu cámara tu cámara cuenta con tres ajustes el hizo el hizo controla la cantidad de luz y la cantidad de ruido manejas a sus cosas tu lente en la apertura el diafragma abres tu lente entra más luz cierras tu lente se oscurece la imagen verdad y la profundidad de campo controla esas dos cosas la velocidad la velocidad si tú subes la velocidad se oscurece la imagen más acuérdate si bajas la velocidad entra más luz ok para congelar el momento digamos que estoy moviendo mi mano así quiero congelarla capturarla así cuando la estoy moviendo tienes que usar una velocidad más alta si quieres que se mire barrida la mano digamos que estoy moviendo mi mano entonces lo que tengo que hacer es usar una velocidad muy baja entonces la velocidad controla la cantidad de luz y el movimiento en la apertura del diafragma controla la cantidad de luz también y la profundidad de campo y el hizo controla la cantidad de luz también y la cantidad de ruido ok esas tres cosas eso es importante que lo anotes en este momento yo me encuentro adentro de un estudio fotográfico y aquí lo que te voy a demostrar como puedes ver voy a mover todo el paisaje aquí lo puedes ver o sea todo el escenario para que tú puedas ver verdad entonces al lado derecho aquí puedes ver que yo puedo mover todo esto de aquí para que tú puedas ver todo tengo una caja de luz aquí enfrente esta caja de luz la voy a apagar si puedes notar al lado derecho es lo que yo estoy viendo desde la captura de la cámara al lado derecho la imagen donde se oscurece la modelo eso es lo que yo veo a través de mi cámara ok entonces voy a encender la luz para que puedas ver ahí está la modelo encendida el flash de enfrente ahora si tú notas al lado izquierdo este cuento con otra luz esta luz de aquí esta luz que está iluminando lo que viene siendo el fondo verdad esta de aquí la voy a apagar mira en este momento yo apague la luz de atrás y apague la luz de enfrente las dos luces la fotografía que tú estás mirando al lado derecho está totalmente oscura eso es precisamente lo que se llama matar la luz ambiente donde todo está totalmente oscuro mira lo que vamos a hacer como estamos dentro de un estudio fotográfico yo estoy a una apertura de f8 voy a ponerle a 5.6 voy a ponerle ya tengo iso 100 aquí arriba si tú notas puedes ver los diferentes ajustes de la cámara con los que ya cuento yo cuento con iso 100 y aquí cuento con lo que viene siendo una apertura de f8 no es necesario no es necesario cerrar el diafragma tanto lo voy a poner a 5.6 5.6 ahí estamos a 5.6 tengo una velocidad de 125 está bien ahí le voy a dejar estoy utilizando un lente 24 105 voy a utilizar un lente digamos como un 24 70 aquí voy a seleccionar aquí puedo seleccionar yo mi lente también aquí de este lado como puedes ver cuento con una amplia selección de diferentes lentes voy a utilizar un 24 70 milímetros este de aquí ok ahí lo acabo de seleccionar entonces yo tengo un lente 24 70 a la velocidad de 125 5.6 iso 100 esto tú también lo puedes hacer para que tú puedas iniciar tener un punto de partida ahora recuerda y esto será muy importante que tú recuerdes de que si subo la velocidad se oscurece si bajo la velocidad entra más luz si yo cierro mi diafragma se oscurece si abro mi diafragma entra más luz si yo subo el iso entra más luz si pongo el iso más bajito en este caso yo cuento con el iso 100 que es el iso más bajo se oscurece entonces como puedes ver yo voy a capturar una imagen capturo la imagen la puedes ver al abajo abajo del del de la pantalla la captura de todas las capturas que yo haga ahí van a quedar en la parte de abajo entonces en este momento lo que yo acabo de hacer es mate la luz ambiente en un estudio fotográfico o en cualquier lugar que te encuentres lo que quieres hacer es para aprender a matar la luz ambiente es que salga totalmente oscuro si yo en este momento la capturó 125 5.6 iso 100 y no sale oscuro lo que puedo hacer para oscurecer es subir la velocidad a 200 o a 250 depende a donde sincronice tu cámara cuál es la velocidad máxima antes de high speed sync pero lo importante es que se oscurezca la imagen si cuando yo la pongo a 200 de velocidad vamos a suponer y a 5.6 iso 100 y todavía no se oscurece la imagen tú lo que tienes que hacer es cerrar tu diafragma de 5.6 le podrías poner a f8 lo importante es que salga oscura eso es lo que lo que necesitamos de hacer necesitamos de aprender a matar la luz ambiente ese es uno de los primeros pasos que yo he encontrado que es muy importante que todos deben de saber hacer en este momento cuando tú has matado la luz ambiente porque ya has aprendido cómo lograrlo ya de aquí para adelante lo que tú puedes hacer es que puedes encender una luz de atrás si prendes la luz de atrás ahí puedes notar que acabo de encender la luz de atrás voy a rimar un poquito porque cambié de lente acuérdate que cambié de lente voy a hacer zoom in tú puedes notar a cuántos milímetros estoy porque como yo estoy moviendo el lente acuérdate que era un 24 70 si lo hago zoom in pues ahí voy a estar a 70 milímetros entonces yo lo que tengo que hacer como notas pues aquí tengo mi cámara la cámara se ve un poquito para la derecha le puedo bajar el tripié ahí puedes notar mira estoy bajando la cámara es lo que estoy haciendo y puedo mover mi cámara mira aquí estoy moviendo yo la cámara esta es la cámara ese es lo que podemos capturar aquí entonces la luz de atrás sabes que por eso es importante que tú aprendas a matar la luz ambiente que salga oscura la primera fotografía porque mira si apago la luz de atrás sale todo oscuro de este momento yo tengo todo el control de la luz si tú tienes un estudio fotográfico o estás en algún lugar afuera en exterior o hasta en un salón de fiestas esto es importante saber hacer para hacer muchas técnicas con esta técnica con eso que te estoy demostrando vas a poder hacer estudio vas a poder hacer clave alta clave baja vas a poder hacer las proyecciones mágicas hay muchas técnicas muchos no saben hacer esto muchos dicen porque voy a querer hacer una fotografía oscura si se supone que quiero que salga iluminada sí pero tienes que hacer este proceso para poder saber cómo iluminar esto es súper importante porque mira yo por ejemplo si enciendo la luz de enfrente voy a encender la luz de enfrente allí ya la estoy iluminando a ella le voy a bajar un poquito a la potencia del flash porque está un poco fuerte a la luz de enfrente ahora mira en este momento la razón por la cual es muy importante matar la luz ambiente es es por esta razón me voy a mover un poquito aquí este para poder demostrar más el escenario a lo que te quiero enseñar aquí así voy a poner así esto de aquí mira la razón por la cual es súper importante para varias técnicas mira apago la luz de enfrente verdad al lado derecho acuérdate aquí al lado derecho mira esto es la imagen que estás viendo en la cámara lo que vas a capturar si apagas la luz de enfrente mira en este momento como ya has matado la luz ambiente tienes todo el control si yo quiero hacer la clave baja si yo quiero hacer la clave baja una técnica simplemente hay que saber dirigir esta caja de luz para que esta caja de luz no ilumine el fondo entonces colocamos aquí nuestra caja de luz me le voy a arrimar un poquito más hay varias herramientas que podemos utilizar cuando yo encienda el flash todavía me está deslavando el fondo no quiero eso no quiero eso porque voy a hacer una una técnica que viene siendo clave baja para hacer la clave baja se supone que debe estar bien oscuro atrás si está oscuro atrás si apago mi flash enfrente está bien oscuro atrás pero lo que pasa es que cuando prendo el flash se deslava el fondo o sea no está totalmente negro está contaminando la luz de enfrente atrás para eso existen muchas herramientas yo lo que puedo hacer es aquí en mi flash le puedo colocar un panal de abeja un grid hay muchas herramientas que podemos utilizar entonces en este momento yo lo que voy a hacer déjame le pongo aquí un grid aquí en el programa este obviamente tenemos de todo también tenemos el grid entonces vamos a buscar aquí una herramienta que se llama grid aquí estamos con el lo que viene siendo doble difusor a ver tiene el interno en exterior difusor en grid este de aquí el tercero de el 1 2 3 4 el 5 el quinto para abajo tenemos adentro de la caja de luz estamos utilizando doble difusor el de interno el exterior y el panel de abejas el panel de abejas ya te lo voy a demostrar para que tú puedas ver qué es el panel de abejas voy a bajar esta luz un poquito para abajo está muy alta la luz y te voy a enseñar rápidamente el panel de abejas viene siendo esto de aquí lo que viene siendo el grid grid así le llamamos al panel de abejas porque este este grid como tú puedes notar déjame hago un poquito para acá para que lo puedas ver mucho más mejor ese grid dirige la luz directamente a ella para que no se deslave el fondo mira aquí voy a moverlo para acá como aquí así más o menos y ya la ilumina ella fíjate fíjate lo espectacular como te ayuda enormemente ese panel de abeja ese grid dirige la luz nomás a ella el fondo ya nos está deslavando en un estudio fotográfico es muy importante o en áreas áreas muy chicas como digamos que no tienes un estudio pero trabajas desde tu casa una oficina o donde quieras trabajar no importa lo importante saber hacer las técnicas entonces matar la luz ambiente tiene gran beneficio debemos de saber matar la luz ambiente para poder hacer este tipo de técnica y luego la de clave alta y las proyecciones mágicas y muchísimas otras diferentes técnicas entonces mira el panel de abejas si yo se lo quito pueda que si se lo quito me deslave lo que viene siendo el fondo también la luz se esparrama para todas partes entonces este grid es muy útil para y es una herramienta más que nada que podemos utilizar en este caso por ejemplo yo ya la estoy iluminando a ella verdad si yo prendo la luz de atrás que es esta de acá la enciendo pues mira se ilumina el fondo ahí es otra otra cosa que también es bueno saber hacer tú puedes bajar en la potencia a la luz de atrás subirle la potencia puedes incluso también hasta cambiarle el color de gel no necesariamente tiene que ser blanca la luz le pones un gel de color a la luz de atrás y ahora sí que el cielo es el límite tú puedes utilizar cualquier color que tú quieras entonces una de las cosas importantes cuando aprendes a matar la luz ambiente es de que vamos a hacer esto mira apagó todo en este momento como puedes notar hemos aprendido a matar la luz ambiente donde todo sale totalmente oscuro verdad entonces en este momento prendo la luz de atrás yo le puedo bajar a la potencia de la de atrás o le subo hasta hasta que yo diga pues ahí me gusta esto es a tu gusto la luz de atrás hasta me gusta cómo vamos a poner como ahí más o menos y ahora obviamente puedo bajar un poquito más la luz puedo dirigirla para donde yo quiera si quiero iluminar un poco más así que se rellene atrás le puedo subir a la potencia más así y como quiera no importa porque yo ya aprendí la luz de atrás y enfrente yo ya sé que la luz de enfrente no me va a deslavar ese color naranja porque porque yo sé que cuando la aprendo me tiene que iluminar a ella nada más esto es por eso que es muy importante saber cómo matar la luz ambiente porque mira cuando yo enciendo la luz de atrás que diga cuando enciendo la luz de enfrente me la ilumina a ella y no me deslava el fondo se va a ver muy mal cuando yo haga esto si dirijo la luz de la luz de aquí de enfrente si yo le voy y le voy a poner aquí por ejemplo vamos a ponerle aquí esto de aquí le voy a quitar el panal de abejas intención le voy a quitar todo mira le quité todo le voy a bajar un poquito la potencia de enfrente a la luz pero si notas si yo volteo la caja de luz para acá me deslava el fondo se ve muy feo eso el color naranja no es lo mismo entonces lo que hacemos es que vamos a irnos para atrás como estábamos vamos a ponerle su su este panal de abeja nuevamente para que tú veas lo importante que es tener el panal de abejas vamos a asegurarnos que tenga otra vez el panal de abejas ahí estamos con el panal de abejas entonces mira ahí enciendo y ahora sí que se ve se ve espectacular ahora una de las cosas que se va a por eso es importante que como te comento que aprendas a matar la luz ambiente primero si no sabes matar la luz ambiente vas a estarle batallando enormemente y luego hay que dirigir la luz acuérdate que la dirección de la luz cuenta enormemente cómo dirijas la luz te voy a dar un view aquí para que puedas ver todo y ahora como por ejemplo cuando yo capturo lo que viene siendo la clave baja la técnica de low key apago la voy a apagar la luz de atrás esta luz la voy a bajar un poquito de aquí y la apago la luz de atrás esta luz de atrás le voy a quitar el le voy a poner un gel azul a la luz de atrás ahora lo que voy a hacer checa esto voy a agregarle a mí me gusta mucho la luz de recorte porque si tú puedes notar aquí este ella se ve muy oscura con el cabello y el fondo se pierde su cabello no se ve que haga una separación para esto lo que vamos a hacer vamos a agregarle una luz de recorte esta misma luz de atrás la voy a encender y la voy a girar hacia ella en vez de que esté apuntando para ver la vamos a acomodar un poquito la luz esta de aquí esta luz la quiero dirigir hacia ella ándale así mero mira esto ya y luego la cabeza un poquito para arriba aquí más o menos para que le dé ese recorte la voy a bajar un poquito el flash está muy alto y la dirijo así más o menos ahora le está dando mucho en la parte de su cachete de ella entonces voy a mover el tripié literalmente un poquito aquí así y dirijo la luz hacia ella mira así más o menos donde yo quiera que se vea el recorte entonces puedo dirigir un poquito más la caja el tripié aquí así para que no se alcance a notar mucho y hay que dirigir en la luz todo está en la dirección de la luz también como la quiera dirigir aquí puedes ver la voy a seguir dirigiendo esta luz allí más o menos que le sube un poquito más a la potencia ahí depende que tan intenso te guste el recorte entonces también a la misma luz de recorte también le puedes agregar también lo que viene siendo un grid un grid un panal de abeja para que dirija la luz tú puedes ir escogiendo aquí esto es abierto sin un panal de abejas la luz de atrás se desparrama la luz para todos lados entonces por eso los panales de abeja grids son importantes para dirigir la luz mira ya depende como tú quieras que tantos grados tenga el tu este luz tu grid el grid que compres porque es por grados que tanto quieres que desparrame la luz yo pienso que lo voy a dejar así más o menos y voy a arrimar un poquito la luz hacia acá aquí más más o menos como aquí así ya puedes ver que tiene un recorte mira voy a apagar esta luz de atrás voy a apagar la luz de enfrente capturo la imagen otra vez más enciendo la luz de enfrente la capturo y ahora enciendo apago la de enfrente enciendo la luz de atrás nada más y hago una captura ahí puedo ver mi luz de recorte nada más donde se está donde estoy dirigiendo mi luz de recorte ahí puedes ver tú lo puedes mover esto tú lo mueves a tu gusto yo siempre la pongo en contra de la luz de recorte la luz principal disculpa siempre la pongo en contra entonces mira capturo esta imagen la capturo ahora sí con todas con las dos luces prendidas ahí está donde hago mi captura final verdad entonces acuérdate que es muy importante que sepas matar la luz ambiente ok eso te va a ayudar enormemente saber dirigir la luz tener las herramientas correctas necesarias que se ocupan para poder lograr el resultado que tú estás buscando en tu en tu fotografía cualquier duda o pregunta que tú tengas yo estoy a la orden para servirte y apoyarte y de que tú lo puedas lograr será muy fundamental que hagas cada uno de los pasos entonces rápidamente te comento otra vez más matar la luz ambiente significa que salga totalmente oscuro por eso es importante aprender saber utilizar el modo manual porque el objetivo aquí es que la foto salga oscura está un poco raro verdad porque tú dirías como te digo anteriormente pues se supone que quiero que salga iluminada sí pero los flashes para eso son para iluminar si sale oscura tú puedes como lo bonito de esto es de que cuando estás haciendo va hay muchas técnicas que puedes hacer puedes hacer la clave alta donde sale todo blanco atrás puedes hacer la clave baja puedes hacer la este proyecciones mágicas iluminar en un estudio fotográfico pero esto te permite tener todo el control entonces eso te va a ayudar enormemente que sepas matar la luz ambiente será uno de los primeros pasos que tendrás que aprender a lograr hacer hay un pasito que me estoy acordando ahorita en este preciso momento que también va a ser fundamental para ti para que no te me pierdas ahorita que me acabo de acordar y eso sería es que debes de saber la velocidad máxima de tu cámara antes de entrar a sincronización de velocidad alta así es tú tienes que conocer tu cámara como sabes todos utilizamos diferentes cámaras desde canon sony nikon fujifem panasonic yo le acabo de poner aquí en google le puse zinc speed canon 5 de 4 entonces yo lo que te recomiendo tú que le hagas que le pongas zinc speed tal y como yo lo tengo aquí en mi pantalla seguido con el estilo de la marca de cámara que tú tengas eso será muy útil porque cuando yo le dé allí me va a decir automáticamente la velocidad máxima que es para mi cámara vamos a buscarlo aquí donde nos dice aquí dice es el primero que sale dice aquí que el mío es 1 sobre 200 eso es lo que es la que es la sincronización de mi cámara antes de sincronización velocidad alta tienes que saber este número este número será importante adentro afuera y en cualquier parte del mundo si no sabes este número va a ser muy complicado para que tú puedas dominar la iluminación así así es si será muy importante que sepas el número a que sincroniza tu cámara ok entonces la única manera que lo vas a encontrar va a ser así zinc speed en google y la marca de tu cámara y como puedes ver ahí ahí me sale dice dice en short no te pases más de 200 para más fácil no te pases más de 200 en mi cámara hay cámaras que es 250 todas las cámaras van a ser totalmente diferente tú tienes que ver y conocer la tuya ok entonces cuando vayas a hacer lo que viene siendo matar la luz ambiente esta parte es fundamental y escúchame muy bien igual adentro igual adentro igual afuera también cuál es la velocidad máxima de tu cámara la mía es 200 está bien le puedo poner 200 puedo empezar a 200 si quiero y él porque tenemos que tener un punto de partida donde voy a empezar muchas las veces cuando vamos a hacer una fotografía ni idea tenemos nomás le ponemos bueno 1600 f 2.8 velocidad fulana y tal la que sea y no se puede hacer así siempre tenemos que saber dónde empezar en cualquier cosa en el mundo siempre hay un punto de partida donde empezamos si estamos en el estudio yo puedo empezar o afuera adentro o afuera en cualquier parte yo podría empezar ahí 200 5.6 ISO 100 el ISO será lo último que quiero subir vuelvo y lo repito el ISO será lo último que quiero subir primero voy a optar por mi profundidad de campo en la apertura el diafragma lo selecciono en este caso pongo 5.6 la velocidad bueno empiezo a 200 verdad puedo empezar a 200 el ISO 100 siempre selecciono el ISO más bajo posible siempre será lo último que muevo ok entonces eso será muy importante para que sepas matar la luz ambiente en el caso mío yo le podría poner 200 de velocidad 5.6 ISO 100 hago una captura tomo la fotografía si no sale oscura si no sale oscura ya no le puedo bajar más al ISO porque ya está ISO 100 elimino o sea lo que vamos haciendo vamos eliminando de a uno por uno para más fácil oiga entonces la velocidad ya está la velocidad máxima que es 200 entonces mira está fácil ISO 100 ya es el más bajito la velocidad máxima 200 que crees no más te queda un solo ajuste cuál le vas a mover al puro lente estamos a 5.6 de diafragma acuérdate que si abres tu lente entra luz no queremos eso queremos oscurecer si estás en un estudio o estás en un área en un salón de fiestas y quieres matar la luz ambiente si quieres una de estas técnicas lo que tienes que hacer es nada más cerrar tu diafragma 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 para el real tú seleccionas tu apertura pero matar la luz ambiente mata la luz que salga totalmente oscuro verdad ese es el primer paso que quieres lograr cómo se miraría matando la luz ambiente lo voy a hacer precisamente aquí en vivo en este preciso momento donde tú me estás mirando a mí si apago todas las luces voy a apagar todas las luces en este momento esto es matar la luz ambiente tal y como tú me estás mirando ahorita ahora supongamos que en este momento yo quiero aprender lo que viene siendo la luz de atrás voy a aprender la luz de atrás en este momento como tú puedes ver había matado la luz ambiente estaba todo oscuro y aquí en este momento yo controlo la iluminación como tú puedes ver está iluminado atrás eso sería como un estudio o una proyección mágica donde puedes cambiar los fondos entonces aquí está iluminado atrás ahora hay que iluminar a la persona enfrente así mero ok entonces que no se te olvide matar la luz ambiente será fundamental para hacer varias técnicas clave alta clave baja proyección mágica y también en un estudio fotográfico te va a ayudar enormemente